En el video de hoy enseñaré a comercializar tu red Wi-Fi de una forma segura, práctica y ordenada. Primero vamos a un ordenador sea PC o laptop, segundo es tener el nanostation conectado a la PC, vía puerto LAN. Luego en inicio buscamos, centro de redes y recursos compartido. Y después hacemos clic en tipo de acceso a conexiones, ojo aquí debe tener en cuenta que si la conexión es por cable de red, y lo hace desde una laptop aparecerán dos opciones, una tipo Wi-Fi y otra más de bajo tipo cable de red. Si la conexión del nano es por cable elige la opción cable de red, y si lo hace por Wi-Fi es porque el nano que envía está conectado a un router, y no es necesario conectarlo por cable de red, solo vamos a la opción tipo de acceso de conexiones como en este caso, hacemos clic en ella. Clic en propiedades. Clic en protocolo de internet versión 4. Y, montamos una IP, para acceder al nanostation en el rango 192. 168, 1, al final cualquier número menos el 20. Luego accedemos al navegador, en mi caso yo le cambié la IP a mi bullet, que es la misma configuración del nanostation, le puse 192.168.1.30. 168, 1, al final cualquier número menos el 20. Luego ponemos VNT como nombre de usuario y también como contraseña, y iniciamos sesión. Luego nos dirigimos a la pestaña URWAILES, en el primer video enseña como crear la red Wi-Fi enviando a 500 metros, usando nombres y contraseñas, o sea que aquí solo haremos los pasos de agregar clientes. Lo primero es que, el tipo de seguridad que usaremos es el encriptado MAC, porque este, porque es la única forma más segura que existe para agregar clientes y así no tendrá el miedo de hackeo de tu señal, yo lo usaré abierto pero con encriptado MAC, que por más que intenten conectarse no podrán si yo no lo agrego al sistema MAC, con nombre fecha de inscripción. En security, lo deja MWEN-NONE. Y seleccionamos la casilla MAC CL. Y aquí agregamos, la MAC del dispositivo que le daremos acceso a red Wi-Fi, la MAC es como la ID de cualquier persona en un país, que te identifica como ciudadano residente de ese sitio, así es la MAC en los dispositivos móviles, el número MAC es único en un dispositivo que usa Wi-Fi. En MAC coment, ponemos el nombre, el día, el mes, y el año, así sabrá cuando vence este contrato. Luego le damos en ADD, y luego en SHEN, APLIP, y listo ya tenemos un cliente a nuestro equipo con acceso a internet, para buscar la MAC a un teléfono móvil Android van a configuración, acerca del teléfono, y luego en estado, y en iOS, iPhone, van en ajuste, luego información y donde dice dirección Wi-Fi esa es. En esta pestaña que dice Main, podemos ver los clientes conectado, haciendo clic donde dice Extra Info. Próximo clic en Show Station. En la pestaña NEDUAL, cambian la IP más o menos como la tengo yo, agreando DNS primario y secundarios de eso que aparecen en Google, buscamos siempre los calificado como los más rápido. Bueno mis amigos de YouTube ha sido todo por hoy, espero le haya servido de mucho este video, un saludo en nombre del eterno jajajajajajajajajaja. ¡Suscríbete al canal!